Música Hi Concho y bienvenidos mi gente una vez más a Chuguito Shorts Dale like, suscríbete y comenta para que estés al tanto de todo lo trending que está sucediendo en el mundo urbano Y comenzamos con Anuel AA quien estuvo siendo entrevistado por Santiago Matías Y este le estuvo confesando que Mejor Que Yo fue escrita pensando en Karol G Pero no para que vuelva sino para que vaya a bailar en la discoteca con Face Veamos La canción Mejor Que Yo fue escrita por usted completamente Entera si Completica Usted pensó en Karol G cuando la estaba escribiendo Desde hace tiempo que no nos comemos, ya tiene novio Desde hace tiempo que no nos comemos, ya tiene novio Te echo de menos Pues ahí le añadí, ya tiene novio y te echo de menos Algo así, y por ahí seguí ya Pero en quien empezó usted Por eso En quien empezó usted Yo puse que se la dediqué a Karol porque es que pensé en ella Si, porque pegó, tiene un novio Te echo de menos Y pegó Y pues hice la canción Y usted la extraña a ella Y por otra parte como celebración al 5 de mayo En el día de ayer Eladio Carrión estuvo sacando nuevo corrido con peso pluma Veamos Y por otra parte pasamos con Eladio Carrión Quien también estuvo Dejándole claro a un periodista que no está para bochinche Ya que este le preguntó sobre Que pensaba De la canción de Mejor Que Yo Y de Anuel y Karol G Que si estaba bien o si estaba mal Y esta fue su respuesta Veamos Sobre que a veces Anuel En sus presentaciones le tira a Karol G Sabemos que eres amiga de Karol G Tu que piensas de eso Que le tira a Fe Esa pregunta si que nunca la contesto Y jamás la voy a contestar No pregunten cosas así Ya Ok Gracias Ibas bien Ibas bien Ibas bien Ibas bien hasta ahí Ibas bien Y por otra parte pasamos a la República Dominicana Donde Santiago Matías Estuvo haciendo unas denuncias En sus redes sociales Defendiendo a Amelia Alcántara Ya que esta se vio en público Donde su pareja Le estuvo dando una cachetada Veamos En la denuncia de Santiago Matías Estuvo poniendo de caption lo siguiente Amelia Alcántara es mi niña linda De Sin Filtro Radio Show Perdóname Si hago esto en contra de tu voluntad Pero no voy a permitir que nadie te haga daño Siento una gran impotencia No me perdonaría que seas una más En la lista de mujeres muertas A mano de su pareja Te agredió en público No quiero imaginarme en la casa Y etiqueto a la policía RD Y también por otra parte Amelia Alcántara en el día de ayer Estuvo publicando en sus redes sociales Un video en donde indica que está teniendo problemas económicos Y que su pareja es un vicioso de las peleas de gallos Y por eso están teniendo problemas económicos Que le debe al pueblo entero Y que a ella no le importa si lo tiene que mantener Porque para eso está ella ahí Veamos Yo soy una llorona Yo soy una llorona Y atención lo que me están mandando cosas por dien Ay Que el marido mío le debe a quien A no sé quién El marido mío le debe al pueblo Señora está en olla ¿Saben por qué? Porque quien no cae en olla Conjugando tanto maldito Usted quiere ver una gente gallera Mi amor Eso deja en quiebra Cualquier amor Estamos en olla ahora mismo Pero yo como buena mujer Mi amor aquí estoy al lado de mi gallera Mi amor apoyándolo Y si tengo que pagarle lo que sea Se lo pago Porque yo soy una mujer fabulosa Que tengo en mi cuarto para eso El marido mío sabe Cuando me bebo dos tragos Me beso hasta con la pared Ay Dios mío Es que yo no sirvo para nada Y él lo sabe Porque se lo he dicho Estaba en una discoteca Papi Y me besé Él lo sabe Por mirar fuera vacilón No tires mis bieneros al medio Por favor no lo hagas Por favor te lo ruego Y luego de que Santiago Matías Había denunciado públicamente Que Amelia Alcántara Estaba siendo víctima De abuso Este se vio forzado A borrar Las pruebas Y los videos Que había subido A sus cuentas de Instagram Pero ya era un poquito tarde Porque ya todo el mundo Lo había visto Este terminó diciendo Que no se meterá En problemas De marido Y mujer Pero que este Contó Con Advertirle Amelia Que Dios te acompañe No me meto en pleitos De marido Y mujer Que quede en evidencia Que lo apoye Un abrazo Que ustedes creen De esta situación Y ok mi gente Eso sería todo por hoy Dale like Suscríbete Y comenta Para que siempre Estés al tanto De todo lo trending Que está sucediendo En el mundo urbano ¡Ay concho!